El condón es un invento que ha salvado muchísimas vidas, pero alguna vez se han preguntado dónde y por qué surgió esta idea. En la siguiente nota, la Emilia nos lo cuenta todo. Funda, preservativo, capote, profiláctico, gorrito, hule, bolsa, guante, capucha. Decile cómo querrás. Los condones salvan de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Son súper fácil de conseguir en farmacias y centros de salud, pero antes no era así. La primera evidencia del uso del preservativo está en una cueva en Francia que es de 11.000 años antes de Cristo. En tiempos antiguos, las grandes civilizaciones no se quedaron atrás para protegerse de enfermedades. Los egipcios usaban condones hechos de lino, los romanos de vejigas de cabra, los chinos usaban papel de seda y los japoneses trozos de cuero fino. En los 1500 en Italia se empezó a usar lino mojado en químicos para prevenir la sífilis, que estaba matando a un montón de personas. En los 1600 se usaban materiales más resistentes como intestinos de cerdo. La primera vez que se usa la palabra condón fue en 1666 en Inglaterra, por la Comisión de Control de Natalidad. En 1880 se fabricó el primer condón de látex, el material del que siguen siendo hechos. Durante los años 80 se descubre el virus de inmunodeficiencia humana VIH-Sida y se establece que la manera más efectiva de prevenirlo, aparte de la abstinencia, es con el uso del condón. Los años han pasado y se han inventado mil y un tipo de condones, de sabores que brillan en la oscuridad, con textura y hasta de diferentes tamaños. Ahora ya no hay razón para no usarlos.